Hey seguidores, bienvenidos al canal, venimos con las noticias del fútbol colombiano. Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentan por la fecha 7 de la Liga Betplay. Juegan en el Estadio del Cali en la Palma Seca a las 8 y 20. Las cuotas están de la siguiente manera, 2.85 el local, 3.25 el empate y 2.65 para el visitante. En los últimos partidos Santa Fe le ganó 1-0 al Cali y Nacional de local viene de perder 1-0 ante Millonarios. En los últimos 5 partidos el Cali con una victoria nacional con una victoria y 3 empates. Como están de local el Cali le ganó 4-0 a Boyacá Chico, Nacional de visitantes 0-0 ante Patriotas. Como están en la tabla de posiciones, el Deportivo Cali es noveno con 8 y Nacional es décimo con 8 unidades. Un partido muy importante para estos dos técnicos, ya que prácticamente el técnico que pierda puede estar afuera de su equipo. Por el lado el Deportivo Cali necesita la victoria, ya que en la tabla de posiciones de la tabla del descenso está muy cerca a la casilla 20 y 19. El Cali 2 empates, 2 derrotas y 2 victorias. Necesita sumar urgentemente el Cali, por lo menos de local, no puede perder ningún partido. Por su lado Nacional, los hinchas no quieren ya al técnico, tiene 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El último partido ante Millonarios de local que perdieron 1-0 está rebosando el vaso. Y ya contra el Deportivo Cali se espera que puedan tener un empate o la victoria. Si no, estará en juego el puesto del técnico Bobner. No olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano.